El pan al que tú me diste, toda la miel me bebe El pan al que tú me diste, toda la miel me bebe Qué generosa que fuiste, con lo que yo te pedí Qué generosa que fuiste, con lo que yo te pedí Mi diosa de mi subeja, otro pan al que ofreció Mi diosa de mi subeja, otro pan al que ofreció Que no era la suerte mía, porque razón me salió Que no era la suerte mía, porque razón me salió Mi diosa de mi subeja, mi diosa de mi arena La seda de tu pan al, y ni estás a mi condena Mi cárcel será en tus ojos, retención repetida Mi diosa de tu labio rojo, que eterna felicidad Mi cárcel será en tu boy, retención repetida Mi diosa de tu labio rojo, que eterna felicidad El pan al que tú me diste, toda la miel me bebe Fue tan sabrosa, mamita, que hasta la cárcel me fui. ¡Vamos, compadre! Fue tan sabrosa, mamita, que hasta la cárcel me fui. ¡Vamos, compadre! Fue tan sabrosa, mamita, que hasta la cárcel me fui. ¡Vamos, compadre! Fue tan sabrosa, mamita, que hasta la cárcel me fui. ¡Vamos, compadre!